Le damos los datos del tiempo de esta hora en la capital cordobesa. Así está nuestra Córdoba, querida, divina, bonita como siempre. Los datos del tiempo actualizados. Mirá que oscuro se ve el cielo. Se ve oscuro, sí, sí, sí. La temperatura está ahora en Córdoba a 12 grados, una décima, la humedad 88%. Y el pronóstico anuncia para hoy un día bueno y húmedo, con neblinas, ascenso de la temperatura y una máxima que por la tarde llegará a los 21 grados. 21 graditos, bueno, muy bien. ¿El extendido cómo va a estar Ivana, vos que lo tenés a mano? Va a estar parcialmente cubierto el cielo hasta el lunes, desde mañana. Mañana, sábado, la máxima 23, la mínima 13 grados. El domingo, la máxima 21, la mínima 12. Y el lunes, también, la máxima 22 y la mínima 12 grados. Bien, muy bien. A ver, ¿qué tenemos para jubilados nacionales? A ver, ¿qué dicen? Los beneficiarios cuyos haberes no superan los 4.341 pesos están cobrando hoy los terminados en cero. Muy bien, ¿la Asignación Universal por Hijo cómo anda? Obran hoy los terminados en tres. Muy bien, asambleas en el Tránsito Cáceres. No se entregan turnos en el Hospital Tránsito Cáceres de Allende. Trabajadores nucleados en ATE realizan asambleas hasta las 11 y media de la mañana. No funciona el turnero para laboratorio y el lavadero del nosocomio. Bueno, muy bien, ahí estamos. Algunos detalles. Han interrumpido todas las cirugías que estaban programadas porque dicen que la gente cuando salga del quirófano no tienen ropa de cama para ponerla, no tienen ropa de ellos. Y también sé que a esta hora había algunas secretarias del hospital que aprovechaban este momento para vender pulseritas y bisutería a las comunidades. Bueno, muy bien.